El equipo de Bisons para Random ¿Es este el muñeco número 84 que juega Bisons este año? No lo sé, pero bienvenidos chicos a la European Masters Es el muñeco 84 que juega Bisons este año Te decía, Noah, que tenía mucho hype de este partido en concreto Porque los dos equipos tienen una cantidad de basura impresionante Y bueno, lo vamos a ver en este primer partido Serafín que va a ir a medio finalmente La bolding es Sion Tan Kench ¡Qué locura! ¿Qué es esto? ¿Pero qué es este draft? Ah, vale, vale, vale Bueno, Serafín Tan Kench, ¿no? Tiene más sentido que el Sion Tan Kench Es que el Sion Tan Kench no lo entendía por ningún lado Sintonizar el streaming italiano El streaming alemán estará dando el grupo DSK Prime El grupo D, donde también está el equipo italiano precisamente Podéis poner el streaming de la Liga de los Balcanes Para ver el grupo B, donde está Vitality B Y el streaming griego y el... Bueno, iba a decir el inglés, pero el inglés está dando todo El inglés está dando todo Yo de hecho recomiendo, si la gente quiere ver a Vitality TV Ver el streaming polaco, que está iluminado Y es más probable que estén dando el partido Ya que Kench también está en este grupo Arranca el primer partido del European Masters para Bisons En este grupo C, como decimos, iremos más o menos informando De qué pasa en los otros grupos De cómo está el grupo de Bisons Que se enfrentan a White Dragons en este primer partido Pero tendrán un partido muy duro, creo En cuanto a jugadores de European Masters que han acabado en el league El propio split pasado Alguno que otro subió Siempre hay rookies Y ojo aquí el root por parte de Oscure Bastante bueno en este match-up tan particular Que tenemos en la podle Sí que es particular, eh Son otras particulares Quien viene es Albi Hay visión Lo quiere intentar Gooby El lock-up es bueno También es de Alternative A punto de caer a Oscure Llega Albi a la jugada Alternative en problemas También Woz que se queda un golpe Gooby lo va a rematar Es primera sangre Y puede ser una doble Para el tirador de Bisons Que empieza con ventaja Llega el lock Falta un auto-ataque Y se la lleva Albi Finalmente 2-0 para los bisontes Golpean primero Y se ponen por delante en el marcador Eso sí Woz que no va a perder demasiado Porque tiene teleport Viene a recoger la oleada Se ha quedado sin destello Así que con esta Con esta Serafín Se pone Baisos por delante En este duelo de equipos Que juegan cosas locas Serafín que va a tener que contentarse Con recoger la oleada Dos jugadores muy jóvenes Martes del 2003 Un jugador Que es OTP Shaco Kartus es su campeón Más piqueado en competitivo Porque el Shaco Siempre se lo banea Mala persona Y en este Graves Tiene un 100% de win rate En dos partidas Si no me equivoco Con más de 16 de KDA O sea que las dos veces Que lo ha sacado En la liga portuguesa Le ha rendido muy bien Eso sí Se va a llevar también El primer objetivo neutral Asegura el dragón Oscure que Llega tarde a la zona Pero Baisos Es lo que pasa Cuando drafteas estas cosas Esto Baisos lo sabe muy bien Que bueno Podría haberle pasado lo mismo Contra el Barça Por ejemplo Pero acabó funcionando De alguna manera El draft que sacaron Y ese Camarón de Rijo Que era el peor draft Que había hecho en su vida Con el Yasuo precisamente Pero que no había ningún Ningún habilitador Viene B a la zona inferior Y es que huele A Dive Antes del nivel 6 De Alternative Gubi que utiliza el knock-up Serafín que desaparece Albi que recoge el asesinato Y Oscure que estaba tanqueando Le ha ido de un pelo Al support de los Bisontes Alternative Que es bastante Bastante tanque Con este tanque Entra Gubi con la definitiva Dive del libro Eso sí Vienen los refuerzos Cuidado porque rotan Los hermanos Tangan a Freddy y Mart Que quieren acción En problemas Gubi Llegaba el knock-up El ultimate de Sion Gubi que cae Kill para Fred Se lleva la primera Para el equipo portugués Mart quiere un poquito más Tiene destello También el daño colateral disponible En problemas Salvi que muere también Shutdown por Mart En problemas Oscure Gasta la W Llega el TP Y con el daño colateral Se apunta una doble El jungla portugués 3-4 para White Dragons Que además asegura La dragona Hextech Previamente Remontan parcialmente Y este teleport de random No va a servir para nada Noa El dive lo habían ejecutado bien Pero el quedarse Ha sido duramente castigado Se ha alargado por la zona Y es que el equipo de los Bisontes Quiere este primer heraldo De la crieta de la partida Pero es que White Dragons Ha venido a la zona del río Les están viendo Y son más Es un equipo que le gusta mucho De jugar con los heraldos White Dragons En general A pesar del nombre Suelen darle más importancia A estos objetivos Y es un equipo totalmente focalizado En el early game Ganan casi todo Sanivinio creo A la misma Gubi A pesar de la derrapada Pero cuidado Porque ahora está Marta aquí Y alternante puede querer inicia Está llegando Marta De nuevo El no cap es doble Bomba de humo Busca el daño Gubi pivota Llega Albi también Cargando el puñetazo El bis de Serafine Bueno En problemas Oscure La kill para Worst No ha podido hacer nada Albi Que estaba esperando Su momento en el arbusto Pero a este minuto Graves con la aguja sombría Pega una barbaridad Se encarga también De limpiar visión El dragón Que va a aparecer Sería el segundo Para White Dragons Efectivamente Podría ser en el inventario Pero una carrera Hacia el alma de dragón Que te puede salir Además una muy buena Que ya va tarde Bison Sobre todo teniendo en cuenta Cómo está incidiendo White Dragons En ese carril inferior Te sale el alma infernal O sea Como Marta Como Marta Gubi Que va a intentar cortar aquí el back Y es Bison Quien se mueve Con Rando A la calle central Ultimate de Fred Albi Que no puede hacer nada Con la suya propia Y escapa sin problemas Bastante ingenuo albi Endurándole con la definitiva De Villa Un sillón Que puede literalmente Hacer esto Heraldo en la calle central Y es que quiere sacar placas Y castigar esta estructura de medio Se ha llevado random El oro de la placa Se ha llevado también Cuidado con la definitiva El rayo láser Que deja muy debilitado Algo De los dragones Random se queda vendido Tiene destellido todavía Fred que intenta castigarle Alternative Que rota el carril central A pesar de que no tiene todavía Ese devorar Suerte para el miller De Bison Que oscuro estaba por la zona Con esta escena Además definitiva También en mano Han podido forzar Un récord yo creo que incómodo Al equipo portugués Y sobre todo Han dejado la torre Así de tocada Sí y además el oro Se lo ha quedado ran Y win Que yo creo que Bison se ha sido muy claro Que hay quien hace Un europea máster Mejor que el de primavera O aquí Albi entrando También está mal por la zona Y es que siempre está Este grace Es buena bomba de humo Y vuelve alternativa A comerse a alguien Albi que tiene que quemar El destello Porque Tanken se lo había engullido No, no, Tanken Totalmente ofensivo La verdad El público se volvía loco Y ofensivo Como Cristiano Ronaldo Y los casters Los acabaron siguiendo He subido el clip Me ha contestado el caster Me ha dicho No, esto era por el público Cuidado Gubi Este sí que la van a hacer ¡Suuu! Llega el noca El problema es Gubi Tira el muro de viento Para André de Wors También la Q Último aliento Definitivo de escena Pero acaba muriendo La kill para Wors Kill para el tirador De White Dragons A punto ha estado Gubi De hacerse el 1 para 3 Esto ha sido codicia Porque Gubi podía haberse escapado En el momento en el que Está pegado al muro Y tiene destello Podría haber elegido escapar Pero yo creo que confiaban Que con la ulti de escena Y lo que se curase El propio Yasuo Sacara al menos Un asesinato Que fuese uno por uno Pero la codicia Rompe el saco Y es lo que le ha pasado aquí A Bisons No sabes No sabes Cuidado aquí a Alternative Alternative si le sabe ¿Cómo juega el tanque Alternative? Lo juega muy bien Me está gustando mucho El 3 de mar Ya está un 4 de 5 kills Haciendo mucho daño Saber su gol de ser carry Fred tiene cara de ulti Pues allá va La definitiva de Fred Bueno Es que la rampa Del río La rampa del río Se ha resbalado un poco Sí que se ha resbalado Aparece el primer dragón Y Fernando en la partida Y Bisons es que sabe Que tiene que seguir peleando Pero viene Mirwin Eso sí Con cero furia Quieren ahora de repente Machear el push De la calle central Mirwin que no tiene Está lejísimo De la ulti Está cero enfadado Mirwin va full chill Y ahora Bisons Después de pushar La calle central Que sí que va A intentar llevarse Este objetivo neutral Mark va un poquito tarde Para smitearlo Llega justo a tiempo Ojo con esto Fred que mete el hocico Lo pulea afuera El equipo de los bisontes Tienen que hacer Como le robe esto A Bisons es un lío Ojo con el lockup De Albi Está dando la vuelta Papitero Este sí que tiene Toda la furia Y llega Papitero Omillor du Mundo Con la tormenta eléctrica Lleva el stun Acaba con la vida De random En problemas worth Pero Albi Se lleva una kill Y aguanta Saliendo de pit Con el puño Esto le pinta bien A Bisons A pesar de la definitiva Espectacular de Papitero Mirwin se lleva una doble Y quiere un poquito más Se transforma en mininar Ralentifado Papitero Llega la W de Gubi Y es la triple Para Mirwin Van a divear También a Watt Que no quiere nada Para escapar El dragón Se lo ha quedado Y esto no ha Me atrevería a decir Que es prácticamente partida Ace 6-9 Va a ser primera torre Y cortar la racha De dragones De los portugueses ¿Cómo puede ser Que esto le haya salido Mal a Watt Dragons Con la ult Que ha venido Kenneth? Ya O sea No tiene sentido O sea ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser Que esto le haya salido Mal a Watt Dragons? En cualquier otro escenario Debería haber sido Pelea para el equipo portugués Pero bueno Cuidado con Fred Que está aquí Cogiendo carrerilla Tiene definitiva Fred tiene cara de ulti Fred tiene cara de ulti Fred tiene cara de ulti Pero se acaba de comer el muro Albi que puede saltarlo Porque es B Sale en Arcane Y está muy rota Es la oportunidad de Random De reventar Toda la frontlane Y Gubi con la hoja del rey Debería de pegar bastante Sobre un Fred Que está stackeando Mucha armadura Como dice Van 4 a por él Llega la ultimate También la de B Se come la torreta Último aliento El daño de Belkov Kill para Random La torre que aguanta todavía Fred en forma de zombie Buscando a Albi Que termina escapando Y la primera torre En caer Estirada de todo Mirwin Que activa también El objeto Buscando el slow Sobre papitero El cortasendas No ha sido suficiente En la calle central Carga a Leraldo Va a pegar El cabezazo Coña Se va a morir Alternativo Porque se queda un golpe Ultimate de Senna Y la torre que va a caer Es la de BOT La de medio Ha caído con el heraldo Pero Bison saca dos La de topi Y la de la goldlane Me ha parecido muy feo Ya, ya, coña La verdad Geneno Pero me ha parecido muy feo Te revienta Sí, llevas el chupasangre Tiene cierto sustain La bomba de humo Es importante Pero es lo que dices Entre Belkov y Senna Que tienen un montón de rango Contra Graves No debería haber problemas Y más con esta Cuidado el teleport Cuidado el teleport El equipo portugués Buscando el planco Y es que vacío Ojosían por delante Haciendo loca Sobre Albi Tiene Papitero También Papitero con la definitiva Es una verdadera locura La tormenta Random que acaba cayendo Oscure pegando desde el otro lado Se mete Utiliza la sombra del amanecer Bubi que acaba cayendo Y es que lo has gafado Champi tremenda Mufa que acabas de meter Esto es muy malo Para Bison Trata de escapar Mirwin Albi Que se gira Oscure Quiere aportar daño Pero la infección De Papitero Ha sido espectacular Y le va a dar la falta Al equipo portugués Entra Mirwin Con todo el team Y dice tres personas El niño maravilla Se quedando la fight Adelante Pero sigue curando a Serafín Levanta ese Sion Que es prácticamente inmortal Le están haciendo a Bison La de Bisons Y esto Que va a ser dragón Para White Dragons Hostia Vaya frase más rara Me ha quedado Pero sí Dragón el tercero De la partida Para ellos A uno del alma infernal Serafín Sion Empieza a funcionar Hecho en falta Aridas graves Tengo Tengo flashbacks De la partida De Giants No sé si te acuerdas De Antonio con el Sion Serafín ¿Qué le curó? 1.300 de vida Necesitas serias graves Desesperadamente Para sacar eso adelante O al menos Sacar a Serafín La primera de la ecuación Pero bueno Bison tiene un plan Y el plan es irse al Baron Asher Que no cae demasiado deprisa Los acaban de pillar Con las manos en la masa Invitación Para venir aquí Una invitación envenenada Teniendo en cuenta Que hay Kennen No tiene definitiva Pero de hecho Bic entra con absolutamente Todo sobre él Van directamente Por Capitero Que quiere escapar Gubi a un golpe Acaban con Albi Cuidado Elbis la está liando ¿Qué está haciendo? Sopronal Mirwin quiere escapar Triple stun Con la ultimate Pero Mirwin Escaponto Iba a ser Nacher para White Dragons Que además ha auscaleado A este punto de la partida Salvo Milagro de Random Que tiene rayo desinterrador De seres vivos Lo quiere preparar El equipo de White Dragons Sacando la visión De por donde se mueve El main laner checo De Bison Alternative que sale Pierde mucha vida Llega el rayo desinterrador De seres vivos Muy optimista Alternative escapa Fred también para zonear Este Baron Nacher Debería de ser para White Dragons Lo intenta tímidamente Random con la Q Oficialmente Los portugueses Acaban de remontar la partida ¿Qué hemos hecho? Podemos parar Es que la gente luego me preguntan No, el europeo más El counter de Bisons Bisons Pero ya no solo porque Se hayan metido Yo solo sé la boca del lobo La boca del dragón ¿No? Sino porque White Dragons Es Bisons Literalmente La mejor forma de hacerle Conte a la ambulancia De Bisons Es poner tu una más grande El 5 para 5 lo vas a perder Cae la torre de tier 2 De la botlane Quiere defender Bisons Y está Mirwin haciendo lo propio Con la tier 2 De la top lane Evidentemente El split push Contra Nacher Tampoco la respuesta Pero una vez termine este Podría llegar a funcionar White Dragons Que quiere tirar El inhibidor de bot Aún no está Mirwin Que tiene teleport Dentro de escasos segundos Pero va a caer El inhibidor de bot En favor del equipo portugués Mirwin que ha tirado El tier 2 Retroceden ahora Quiere cortar los Bags Bisons Pero Mirwin se está marchando También para base Así que es inhibidor A cambio de torre de tier 2 Noa sigue por delante Noro Bisons Pero va totalmente Da igual Sobre todo porque Minuto y medio El siguiente dragón Tercer infernal Podría ser alma Para White Dragons Si como White Dragons Haga alma Está feo esto ¿Por qué no puede ser fácil? ¿Por qué no podemos ser como Frank? Pues sonpeamos y ya está Hoy chill Se pierde contra White Dragons Se pierde contra Gengwar Aunque está llegando sin el pit Tiene que ser el verano Del amor de esa super El verano pasado Llevamos 3 equipos a cuartos de final Ninguno a semifinales Pero 3 a cuartos Mirwin le ha quitado mucha vida Alternative Quedan 30 segundos No está Kenen Dale more Bons Está curando a Serafim Pepitero que se quiere incorporar Desde la botlane Papitero que ha conseguido Pushear con super minions Quedan 20 para dragón Pero en esos 20 segundos Noa La oleada de bots Se te mete en la base Ojos en Kenen Ojos en Kenen Hay que tener controlado a Papitero Hay que tener controlado a Papitero Otra vez a pusear la oleada de medio Y al final Y la de bot La de bot Cuidado a Mirwin Que ya no está furioso Mirwin no está nada enfadado Viene el bis de Serafim Pilla varios objetivos El knock-up que le sigue Escure que tiene que plasear Y Albi que se mete Se mete directamente Llega también la segura La definitiva sobre Serafim Se mete Papitero Con todo random Quiere escapar También en problemas Que acaba muriendo El kill para Mirwin Papitero pegando Aguantar el cronómetro Ojo con Mark Que pega una barbaridad Gubi se refugia en el muro de viento Pero acaba explotando El kill para el jugo portugués Tiene que retrofender a Albi También lo hace Mirwin Buscando la transformación Alternative con la W Fuerza al destello del holandés Albi que escapa Pero el dragón Pinta que va a ser Para Wild Dragons Alma infernal para ellos Mientras además Noa se quedan puseando Y los niños de bot ¿Por qué no puede ser fácil nunca? Es que ya la partida Pinta feo Había momentos Estabas 5 cas por delante 6 Bueno pues ya está Ya estaría Pero Mark Por lo que sea 6-1 va Y 100% A ver normal También te digo El tercer seed No era la mayor esperanza Es el primer día Es el primer partido Aún hay margen Mejora Van a cazar aquí Alternative Llega la ultimate De B También el rayo desintegrador De ser el vivo Están que lo aguanta todo Cuando llega el teleport Pueden acabar con Ken O para Tormenta Elbis es bueno Se lo come tan Ken La fight es para los portugueses De nuevo Un que random acabe Con la vida de papitero Solo quedan Mirwin y Oscure Y a Fred le da igual todo Con el alma infernal Buscando el local Llega el teleport de Serafín A la torre Se podría haber ido andando Pero le da totalmente igual a Wors En problemas Bison A punto de perder El primer partido En este play-in Del European Master Lo intenta Mirwin Con el ultimate sobre dos Limpiando la wave Fred se tanquea la torre Llegan las curas de Serafín También el escudo de Oscure El daño de Max El lock-up es bueno Mirwin que cae Otra kill para el jungla De White Dragons Llega la oleada de nuevo 10 sin Gubi 15 sin Albi Tirando la torreta inhibidora De la calle superior El equipo portugués El inhibidor que va a caer también Tiene que hacer tiempo Oscure Son cuatro contra uno Gubi que sale en tres segundos Golpeando ya las torres de Nexo De equipo de White Dragons Sale Gubi Es un dos para cuatro Tienen que hacer un milagro Sale Albi también Llega el muro de Viento Golpeando en Fred Que no cuenta La torre de Nexo mantiene con vida También llega el root sobre Mar Que tiene que escapar Ya que no tiene maná Aguantan la partida a los horizontes Hay un teleport a la espalda Es directamente random El flanqueo con la E de Belkov Puede ser un genio Lo está buscando Llega el combo El rayo de Sintero De ser el vivo O se puede morir Destello Beast Acaban con él Mar también debería de morir La kill y los mil de oro De Shutdown Se los queda a Gubi Solo escapa Alternative con vida Pero Vice Osnoa Está contra las cuerdas Sale el inhibidor de bot Veremos si pueden hacer el Nashor Literalmente Siempre confié Absolutamente siempre Siempre confié en los bisontes 40 segundos Prácticamente sin mate Este Baron Nashor Tiene que ser para Bison Pero hay que tener un ojo puesto En la base Hay que tener un ojo puesto En la base Esto ya Va cayendo poquito a poquito Papitero que se quiere meter Le quiere jugar Le quiere hacer el lío Tienen que mantenerlo lejos La monedita no impacta Se vuelve invisible El Baron Nashor Un ojo en el Nashor Un ojo en la base Y un ojo en Kenner Se lleva en el objetivo neutral Gubi tiene que flashear ¿Cómo acabamos? Gubi tiene que flashear Ojo no Salta Albi con la pila explosiva Se quiere meter sobre Alter Y llega el daño de Random Van a echar de la zona Los chicos de White Dragons Tienen que matar Tienen que matar Tienen que matar Tienen que matar Cuidado los mil de Papitero Os juro que puede morir El stun que llega sobre Gubi Random también a punto de caer Último aliento Se lo ha comido Tank Edge Gubi se lleva una kill Esa torneca para Gubi Que sube una doble En problemas Albi Cuidado con Sion Con el final que pega muchísimo Ha esquivado el tornado Fred Acaba con Gubi Se vaquea Mirwin Porque los minions Estaban llegando por la top lane Solo tienen Nashor Albi, Mirwin La partida es agua Totalmente loca Todavía Bison con vida Tío no se puede confiar Ni 5 segundos Tío es increíble esto 30 segundos sin Papitero 30 segundos sin Alternative Pero está el demonio Está Satanás Está Mart En pie Y sobre todo está Serafín Esto no es nada Esto no es nada Esto es un 2 contra 3 Faltan 5 segundos Para que aparezca Oscure Que tiene el clip Se tiene también El cuchillo de la ira Van a por el nivel Del carril inferior Quieren llevarse el tercero Amenaza Albi Con el puño para atrás En plan Showmaker Diciendo Dejame ir Salió Oscure Sale en 1.40 Al Elder Está ahí la partida Las peleas 5 para 5 Las pierdes Evidentemente con Almi Fernal Lo ha jugado muy bien Gubi en esa pelea Está en 3 objetos y medio Pero es que tienes A Serafín en 4 A Graves en 4 Es Bison el que va por delante En oro Recordemos Y White Dragon Tiene más objetos No, pero ya a este punto Es que Es que ¿Quién se los hace? Es que no le rentan a nadie Es que yo creo que aquí No, pero Oscure se va a hacer Se va a hacer el guiso Sí No va a ir No, no No va a ir ni Ni conmigo de Serviente Ni A Graves Ni Castañas en mi madre No va a ir nada Aquí se han girado Yo pensaba que aquí La goal era irse Sí, pero querían mantener El destillo de Gubi Era o Gubi flashear el muro Y se van Sí O se giran Y ha habido teleport de papitero Teleport también de Sion En esa jugada Bueno, papitero no Papitero ya estaba por la zona En el que deportaban a Sion Pero es Sion precisamente Quien ha barrido la pelea Aquí en este dos para uno Aquí Mirwin sí que iba a ir Estaba todavía lejos Yo creo que sí Se ha querido ir a limpiar los minions Ha sido liado, eh Y este destillo de Fred Era muy, muy bueno Porque el tornado le permitía salvarse También estaba Albi cargando el puño Hubieran acabado con él 40 segundos No va para el elder Bueno, bueno, bueno Puño hacia delante Tiene una marcha Albi En este pick de B Tiene el ángel de la guardia Mirwin también Otro ángel de la guardia Y es que quieren conquistar el río Porque el elder es importante Está lejos todavía la oleada En la parte superior Está lejos la oleada En la calle central Van a aprovechar la fusión Pero es que ahora se va a meter White Dragons en el río ¿Por qué no puede ser fácil? Tiene teleport papitero Tiene teleport que va a iniciar Albi en Mar Llega también Gooby Con el último aliento Bueno, el destello de Mar Se incorpora alternativa a la jugada Fred que pierde vida Llega el tornado de Gooby Retrofé de Bison Está Mirwin golpeando a papitero Papitero ha tenido que flashear Mirwin casi acaba Han echado a Kennen de la zona Y no tiene destello Si teleport Se quiere marchar para base Se lo impide Mirwin Sale el dragón Anfiano Los dos equipos tienen muchísimo sustain Entre Senna por un lado Y Seraphine por el otro Los super minions Noa Llegando por la calle superior A la altura de la torre de tier 2 Cuanto inicia el elder Bisons Teleport en la parte inferior Bisons que tiene que hacer Ahora mismo el dragón Anfiano O perder la partida Papitero que tiene Uy que se quiere meter Se mete a pita De todo el mundo Que va a papitero La autista que no ha sido La mejor del mundo Wors pegando desde el otro lado También Paisos que están cayendo Ojo con esto Se han llevado a Gumi por delante Rafa a punto de caer El escopetazo Oscure que pega Salta por los aires Definitiva de Senna Los 10.000 Una locura Pero es que se tiene que pilar Paísos de la zona Papitero que lo busca Está haciendo estragos El alma infernal Esto va a ser GG Solo ha caído Papitero Nos van a ganar Los subcampeones de Portugal En esta primera partida Del play Van a acabar por medio Teleport directamente Por parte de Wors Para cerrar la partida Y es que los minions Habían terminado con las tarretas De Nexo No va a poder ser En el primer partido De debut de Bisons En este playing Del European Masters Wild Dragons Que se lleva al duelo ibérico En una partida Que ha estado Totalmente loca Marcada por los drafts Por supuesto Y por el hiper escalado De los portugueses Ya es que Es que no pongo más No hay nada más que decir